Presidente, con su permiso, compañeros diputados. Hoy, después de mucha desinformación, el Partido Verde asume lo que el pueblo de Quintana Roo votó. Un año de la Junta de Gobierno, que hoy encabeza nuestro coordinador, Gustavo Miranda, en la que hemos optado por tender puentes. Por trabajar en las negociaciones, por cambiar el esquema que nos llevó un año perdido en esa legislatura. Yo he dicho que a nosotros, todos los diputados, tenemos la oportunidad histórica de dejar de ser la peor legislatura en la historia de Quintana Roo. Ese es el reto que nosotros vemos. Y si el reto que nosotros vemos es la no confrontación, vamos a buscar los puentes para negociar con todos. Para trabajar de la mano por Quintana Roo. Para trabajar de la mano con aquellos que coincidan con el proyecto de nosotros. En ningún momento hemos nosotros aceptado el que nos impongan ningún tipo de situación. Por el contrario. Creemos en la palabra, creemos en el trabajo conjunto, y si a todos y a cada uno de los que forman parte del gobierno de Quintana Roo les va bien, al pueblo de Quintana Roo le va a ir mejor. Creo yo que desde esta tribuna, la obligación que hoy asumimos y la estrategia que buscamos, se genera en base a lo que establece una ley orgánica, que desde mi punto de vista tiene que ser modificada. Sin que quiera decir que tengamos una propuesta ya presentada, ni mucho menos. Pero que ha generado un caos en una legislatura. Tenemos que analizar el por qué nos tuvimos que sentar a negociar la mesa directiva, cuando podíamos avasallar como una coalición fuerte. Teníamos que entender que si no hay un mecanismo de diálogo y un mecanismo de negociación, evidentemente iba a pasar lo que ha pasado en el año que perdimos. No íbamos a tener una junta de gobierno funcional, íbamos a tener a compañeros diputados que no se presenten para no generar un quórum, y eso era algo que no íbamos a permitir. El Congreso no puede ser secuestrado, el Congreso no puede mantenerse en la parálisis que se tuvo durante un año, y creo que hoy es el momento para que entre todos podamos hacer que esta decimasexta legislatura sea una decimasexta legislatura que pasa a la historia, no como la peor legislatura del Estado, sino como una legislatura que quiere trabajar. A partir de hoy, y que quede muy claro que la decisión que toma el Partido Verde, consensada con el Coordinador, no es mucho menos un motivo de rompimiento con nuestros aliados, es el querer empezar de una manera distinta como empezamos el año pasado. Y estamos seguros que vamos a tratar de construir de la mejor manera. Y estamos seguros que algo no queremos, que le vaya mal al año 2020-2021 de la legislatura de Quintana Roo. Es cuanto ocupen los impuestos.